Ahora que lo pienso, el escudo este... Te he invocado, ¿no? Eh, no, tío. Ahora. El escudo este, lo pienso, parece que tenga tres porros en la boca. Por eso he hecho al fuego. Míratelo, es como el chocas, cuando se fuma un porro, se fuma tantos, que es este, es el del escudo. Tenemos el casco de carolos y tenemos ya el escudo del chocas. Míralo, dime que no. Son tres porros. Es verdad, parecen tres canutos. Claro. Si fuesen cuatro, ¿no?